El reporte climático en ORT Noticias Con Heleno Bojén Gracias, muy buenos días, bienvenidos a la tercera Información Metrológica y Climática de ORT Noticias Luz Elena Hernández, me da mucho gusto volver a saludarte Nos reportan de algunas partes, de algunos municipios, también ejidos Que están los chubascos, pues en toda su intensidad Tenga mucho cuidado, sobre todo en la carretera Valenti Grimato también nos reporta Luz acá por Hidalgo, por lo que es el chorrito Tengan mucha, por favor, mucho cuidado Al manejar su automóvil Ustedes que van por la carretera a Monterrey Los que van por la carretera a Matamoros, en Güemes también Ya tenemos chubascos, así es que aquí por la tarde Parece ser que el pronóstico nos indica que tendríamos Este, tendríamos lluvia, pronóstico de lluvias Para Ciudad Victoria, sí, pero ya por la tarde, noche Y el ambiente se tornará más fresco en la mitad norte del territorio Tamaulipeco Condiciones aún más favorables para tormentas y chubascos Repito, ¿verdad? Dispersos Son chubascos dispersos aquí en Victoria También de repente nos avisan allá de la sierra Que está lloviendo, pues sí, pero en la sierra En la sierra de Tamaulipas Condiciones aún más favorables para tormentas y chubascos Repito, dispersos sobre todo hacia la media tarde Y noche del jueves Es lo que estamos comentando Y aparte de eso, informando Que para Victoria Si tenemos alguna lluvia Tenimos ya por la tarde-noche Hay fuerte tormenta en Laredo, Texas Lluvia intensa y caída de granizo Al tamaño de un centavo Cuidado Fuerte tormenta, repito, en el Nuevo Laredo Granizo generalizado Y esto, pues hay que tomarlo en cuenta para ustedes Si va a viajar a Nuevo Laredo, Tamaulipas Se registra fuerte granizada Hace unos minutos nos mandan a un video Donde el granizo sí tiene ya Casi una pelotita de golf Es en Nuevo Laredo, Tamaulipas El radar intenso Registra intenso el núcleo de tormenta eléctrica ¿Verdad? Sobre Nuevo Laredo También estamos hablando De Reynosa, Matamoros Vallehermoso, Río Grau, Migrana También Llega ahí ya lo que es el reflejo de la lluvia De este fenómeno meteorológico Número 47 Que es el frente frío Bien, tenemos 8 de la mañana 47 minutos ya en este momento En Victoria En lo que es San Fernando y la frontera de Tamaulipas Serían 9 horas 47 minutos En Ciudad Victoria Ya no nos invitó para que salgan a caminar Está apareciendo el rayo UV, el rayo solar Tenemos pocas probabilidades de lluvia Lo que es en el día Hasta por la tarde La tarde volverá a nublarse con las mismas O sea, con las nubes cargadas de agua Vamos a ver si las suelta Estas nubes sueltan el agua Para que se conviertan en precipitaciones mundiales O chubascos Tenemos viento del norte Con 15 kilómetros por hora A las 6 de la tarde Y la temperatura máxima hoy será de 28 grados La puesta del sol Es a las 6 de la tarde Con 53 minutos Comenzará a oscurecer En la capital de Tamaulipas Mañana Viernes Santo Estaremos amaneciendo A las 6 con 25 minutos Y para esta noche Repito Perdón por insistir Que las lluvias en Victoria El pronóstico indica tarde-noche ya Y en la noche tenemos un 50% para chubascos Así es que Y la temperatura desciende hasta los 20 grados Para dormir bien a gusto Tenemos para viernes, sábado, domingo, lunes y martes Mañana Mañana A ver Mañana viernes Mañana viernes Santo Tendremos nublado Hay 24% para que llueva Mañana viernes 23 la temperatura máxima 15 de la mínima El sábado de Gloria Nublado 9% para lluvias Y el domingo Tenemos nublado Y hay 24% para que llueva El domingo 26 la máxima 19 de la mínima El lunes Tormentas por la tarde En un 76% para Victoria 27 la temperatura máxima 19 de la mínima El martes Tenemos 52% para tormentas eléctricas Ya por la tarde 26 la temperatura máxima 18 la temperatura mínima Así están las condiciones del clima Nuevo Laredo Reynosa Matamoros Vallehermoso Río Bravo Aparte Miguel Aparte de la noticia Que está cayendo granizo Y que está la tempestad Todo lo que da Pues continuamos con Temperatura Nuevo Laredo 16 Reynosa 16 grados La temperatura máxima 14 la mínima En Matamoros 25 la máxima Vallehermoso 23 la máxima Río Bravo 22 Negro Alemán 23 Por 17 las temperaturas mínimas En Río Bravo Tenemos 30 grados La temperatura máxima 17 la mínima Chubascos en Río Bravo Perdón En Sotera Marina Chubascos 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 En Sotera Marina Se almante 32 la máxima 16 la mínima También con chubascos 80% En Tampi Tormentas eléctricas En un 40% Con temperatura 27 grados La máxima 21 la mínima En Monterrey Nuevo León Chubascos Fuertes Por cierto 21 la máxima 12 la mínima Hacia de México 27 la máxima 12 La temperatura mínima Son las condiciones del clima Tenemos en San Fernando Abasolo Villagrán Jiménez San Carlos Hidalgo Burgos Güemes Barretal Tenemos San Fernando Con chubascos Igual que Abasolo Chubascos En Villagrán Soleado Nada de lluvias Jiménez Nublado Poca posibilidad De lluvias San Carlos Lluvias Y chubascos En Hidalgo Chubascos En Burgos También Hay chubascos En Güemes Nublado Y Barretal Nublado Pero con características Pluviales Así estamos hablando Ya De lo que es la parte Norte En Yera Ocampo González Comenzarías Antiguo Morelos Chico Tencatl Tenemos Para Yera Muy nublado Con posibilidades De lluvia Ocampo 50% Para tormentas González Poca posibilidad De lluvia Comenzarías También Antiguo Y Nuevo Morelos 24 posibilidades De lluvias Chico Tencatl 23% Las temperaturas Para Yera 30 la máxima 17 la mínima Ocampo 18 la máxima 24 la mínima González 32 la máxima 21 la mínima En Gómez Feria 28 la máxima 19 la mínima En Antiguo Morelos 30 la máxima 18 la mínima Y Jicotenca 31 la máxima 18 grados La temperatura mínima Gracias Muy buenos días Cuídense mucho Por favor Y recuerden Que está lloviendo Para varios municipios Saliendo a cartera Matamor Saliendo a cartera Monterrey Tenga mucho cuidado Y vamos Directamente Al centro De la ciudad Con Luz Elena Hernández Muy buenos días Y hasta mañana Gracias Elena Hasta mañana